Muchas gracias, Daisy. Luego de advenir conocimiento de que las máquinas de radioterapia del Hospital Oncológico enfrentarán desperfectos nuevamente, tanto el Departamento de Salud, así como la Procuraduría de Salud y el Centro Comprensivo de Cáncer buscan soluciones con la gerencia de la institución para velar por la continuidad del tratamiento de los pacientes que reciben servicios en ese centro. Así lo dieron a conocer tanto el Secretario del Departamento de Salud, Lorenzo González, y el Procurador de Salud, Carlos Mellado López, quienes se van a reunir hoy con los directivos del Hospital Oncológico con el fin de presentar opciones a estos pacientes y poner en marcha el plan de traslado a otras instituciones de ser necesario.